¡Pitre! ¡Eh! ¡Maldita tiempo! ¡Eh! ¡Yo estoy listo! ¡Ey! ¿Estás listo? ¿Qué es eso que veo en tu cara? ¿El corcho temado? Si bien, primero, amigo, antes que empecemos, antes que nos metamos a la cancha, somos la pichenguita eterna, somos huevones, pero nos gusta hablar como boludos, somos dos amigos que queremos invitarnos a hacer el viaje de la vida juntos, y ahora estamos haciendo el capítulo 5, el segundo tiempo. ¿Por qué nos vestimos así, Barrelete? Porque ahora se viene La Roja Linda y Querida. ¡Sí! Y nuestra conversación de La Roja Linda y Querida en función del próximo partido que tenemos, Chile-Uruguay. Así que, Peter, te dejo el micrófono a vos, ¿eh? Gracias, Barrelete. Mira que, primero, es tan difícil y a la vez es tan particular lo que estamos viviendo, porque estamos en cuarentena y estamos en medio de una... de una pandemia. Y los equipos nos juegan hace más de una y medio, loco. Así que es con eso, encima de la mesa, que hemos tratado con humildad de hacer un análisis, de empezarlo por Uruguay. Y para eso hemos invitado a alguien a quien queremos mucho, a Gervasio, que nos acompaña de fondo, que desgraciadamente padeció el 90, en esta ocasión con su hija. ¿Qué es lo que es Uruguay? ¿Qué es lo que hemos sabido de Uruguay por los últimos diez años? Es un equipo terriblemente consistente. Es un equipo que tiene una identidad muy clara. Es un equipo que con Tavares ha hecho un trabajo serio. Prueba de ello, decime... 14 años de un director técnico nacional en el cargo. No sé si hay otra selección que lo tenga. Tavares tomó la selección de Uruguay en marzo del 2006. Sí. Y como prueba de ello está el hecho de que llegaron a una semifinal en el Mundial de Brasil. Lograron en el tercer lugar. Forlán fue el mejor de este mundial. Y desde ahí en adelante han venido construyendo un muy buen trabajo que les ha dado muy buenos resultados, pero además de eso tienen una identidad y saben con claridad a lo que juegan. Cuestión que es muy importante en esta pandemia. Porque hay jugadores, por ejemplo, como Cavani que todavía no tienen fútbol desde mayo. No, marzo. Marzo, abril. Cuando paró la liga en Francia fue la última vez que Cavani se vistió y jugó fútbol profesional. Pero te apuesto, te apuesto, te apuesto que una vez que se pone en la celeste el hombre está listo. Oye, Peter, Cavani está nominado porque yo tenía entendido que no estaba nominado. Aquí estamos haciendo el análisis sin tener la lista porque así de visionarios somos. La verdad es que todavía no tenemos una lista oficial de Uruguay. Hoy día es el día jueves. Para los amigos que nos ven es jueves 1 de octubre y como siempre somos visionarios. Estamos mirando al horizonte como el gurú. Vamos adelante de la jugada. Y no tenemos una lista oficial de Uruguay. pero hemos visto todos los partidos oficiales que jugó Uruguay especialmente en la Copa América y de acuerdo a eso hemos tratado de hacer un poquito qué creemos que vamos a ver de Uruguay en Montevideo. y bueno, como todos sabemos nos metemos a la cancha Uruguay empieza siempre con Muldera. Un arquero sobrio, un arquero sencillo pero que le pega por ejemplo le pega 57.827 pata en la cabeza a Bryan Cortex. Nominado que no tengo ninguna explicación por qué de Reynaldo Rueda pero Muldera es un arquero serio que vive en Europa mucho tiempo y le da seguridad, le da tranquilidad a Uruguay. ¿Te acordás de lo que decía el gurú? Que cuando ellos jugaban por la selección chilena había un arquero que miraban para acá y ellos se asustaban y que lo importante que era mirar para atrás un arquero que le pegaba confianza. Bueno, eso es Muldera. Exactamente. Luego Uruguay tradicionalmente para una línea de cuatro y esa línea de cuatro regularmente empieza con el lateral derecho. Esta es una duda que yo no sé si el maestro Tavares va a continuar con este muchacho. El lateral derecho juega con la número cuatro y se llama Giovanni González pero él es jugador de Peñarol y como Peñarol no está muy bien es muy probable que Tavares busque otra pieza. Especialmente si intenta atacar por la derecha porque Giovanni González es como el pote el loco. Es pura marca, 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 pero no corre y no tiene y venil. El ida y venil no lo tiene. No lo tiene. No es como Edgardo David que tenía el ida y venil. Ese pero ese ya no está, loco. Después tiene dos centrales que son de otro planeta. De otro planeta tiene dos centrales Uruguay. Son tan buenos que están dentro de los goleadores no el goleador histórico pero están dentro de las oportunidades de gol que va a tener Uruguay contra Chile. Especialmente contra Chile, Enanos que puso en la convocatoria Reinaldo Rueda. Y me estoy hablando de Jiménez que juega en el Atlético de Madrid y está Diego Godín que hoy día salió del Inter pero sigue siendo superlativo especialmente en el juego aéreo. Después por la izquierda Dale, dale, dale. Termina, termina. Por la izquierda está Martín Cáceres que es un conocido nuestro y no tiene el despliegue no tiene la técnica si lo queremos comparar por ejemplo con Bosse Yur no tiene esa pegada bonita de primera pero este si tiene Lili Benil barrilete es muy parecido a Isla si lo quieres comparar con Lili más o menos conocido se parece a Isla va siempre y una vez que Uruguay pierde la pelota tú lo vas a ver siempre corriendo a recuperar la posición siempre a pararse detrás de los volantes y asegurar el rancho. Después tenemos Uruguay tiene dos volantes centrales uno que a mí me gusta mucho que se llama el Fede Valverde el que juega en el Real en el Real Madrid este es de verdad loco este así como Jiménez y Godín y Mulhera este es de verdad ¿por qué te digo que es de verdad? porque a los que tiene 22, 23 años ya es titular y le quitó la camiseta por ejemplo a Luka Modric en el Real Madrid es un volante que se acomoda por la derecha que perfectamente puede hacer la del volante central pero le gusta mucho el Lili Vení loco le gusta pisar las dos áreas y no es un beso este no es un jugador del Guille así que hizo los videos de YouTube para venderlo no, este de verdad muchachos ojo con Federico Valverde especialmente él no va a entrar mucho al área pero le pega de afuera le pega de afuera le pega de afuera y cualquiera sea el hombre que esté creando fútbol en Chile lo va a girar de pata gancho ya me duelen las patitas por el Alexis porque este hombre le va a dar y es inteligente juega alrededor de muchos tipos buenos para la pelota en el Real y sabe pegar de una forma que no es muy evidente pero es efectivo oye un apunte con respecto a Valverde ojo porque tiene el ir y venir y tiene la dinámica pero tampoco es un 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 tipo que no sepa con la pelota en los pies no, quizás qué buenísimo no es un virtuoso pero si vos le pasáis la pelota sabe resolver ¿cachai? sabe si tiene que tocar si tiene que que es capaz de pasarse a uno ojo con eso ¿cachai? también que no nos quedemos tan solo con el que tiene dinámica y le pega sino que también sabe distribuir por eso es tan buen volante central también junto con mixto y el bueno y junto con Valverde en la recuperación debería debería Tabárez parar a Betancourt el número 6 y este es más como un volante central más tradicional uruguayo un volante central uruguayo sí pero este esta última generación de los uruguayos si bien va a tener piernas fuertes cuando la necesiten es una generación que le gusta la pelota también sí Betancourt si bien es de los más limitados de los que tenemos de aquí de la mitad para arriba es muy parecido a Carmona acuérdate del Carmona de Bielsa por ejemplo sí era un extraordinario pero siempre quitaba giraba o pase a uno de los tuyos quitaba hace lo que lo que denominan los los próceres del fútbol el limpio para brisa exactamente y es un equipo muy eficiente en ese trabajo tan eficiente que muchas veces pasa desapercibido que para un volante central significa que está haciendo bien la pega no sé y vos sabés de eso vos sabés de un volante central ahora el ovli me ha robado pero ya me recuperaré algún día le explicaremos quién es el ovli eh eh dale cuando estemos con la alta cervecita quizá ya nos vamos a cuando estemos haciendo el asadito terno acá en Chile y estemos aquí en el próximo año muchachos si le ganamos al bicho con alto alcohol mañana el próximo año nos juntamos locos y hacemos la pichenguita ternas juntitos el asadito terno el asadito terno el asadito terno ya ahora nos vamos a los volantes que hacen daño por la derecha Uruguay debería tener a de Arrascaeta un hombre que viste la 10 loco que es un buen jugador de fútbol un hombre que eh otra vez es un tipo de esos que producto de su buen funcionamiento no es muy llamativo pero es quizá se parece un poquito a Matías que tiene un poco conduce bien por la en el centro del campo pero asintiéndose a la derecha y además tiene ese último paso y físicamente siempre anda bien de Arrascaeta el número 10 y tiene su símil por la izquierda a Lodeiro a ese nosotros lo conocemos muy bien especialmente por la última Copa América de Brasil Uruguay tiene una cosa Uruguay es el equipo que normalmente recupera en el centro del campo abre ya sea a los laterales o a los volantes ofensivos que están siempre hacia los costados para luego meter a la hoja loco ya sea de Arrascaeta a la derecha o ya sea Lodeiro a la izquierda decime fíjate que ayer estaba viendo un partido de la NBA en la final la primera final y Uruguay se parece mucho a los Lakers que la transición de los Lakers entre que recupera el balón o viene el punto la transición que tienen es muy rápida y así juega Uruguay la transición es velozísima o sea cómo pasan de defender a atacar y atacar por la orilla es muy rápido se parece ayer estaba viendo el partido y decía así juega Uruguay recupera pum rápido la asociación ojo con la sociedad que se puede dar por la izquierda de Uruguay por la derecha de Chile con Lodeiro y Cáceres ojo ahí y por la derecha de Uruguay con de Arrascaeta y Valverde ojo y finalmente tenemos los dos de arriba que no nos vamos a descubrir en nosotros está Luis Suárez ahí que yo tenía mira es un poco perverso a veces el Potter loco para que los amigos sepan el Potter el más perverso de todos el Guille el más perverso no es que para esta cuestión el Potter porque el Potter tenía la esperanza de que ni Suárez ni Cavani tuvieran equipo hasta hoy día loco y mirá que Suárez encontró equipo y el hombre demostró que está en plena forma llegó se puso la camiseta del Atlético Madrid con dos prácticas pum pepa pum pepa con los dos pies cabecea eh es un nueve pero ha demostrado decime decime yo ehm son pocas a ver Sancho y Varda son goleadores han demostrado que por Chile juegan muy bien y todo pero hay pocas duplas a nivel de selección que son tan consistentes ok como Cavani y Suárez hay pocas duplas quizá esa consistencia la tenía Brasil con Romario y Ronaldo con Romario Bebeto no me estoy refiriendo a nivel técnico Sala Zamorano Sala Zamorano pero no me estoy refiriendo a nivel técnico sino que en consistencia si lo que provocaban la cantidad de goles que metían en conjunto ¿cachai? la regularidad que presentaban cuando jugaban juntos eh son pocas las duplas que a nivel de selección eh tienen esa esa consistencia y hasta la tienen y son capaces de tomar el relevo ¿cachai? o sea no es que eh cada uno de ellos tienen tan buena lectura del juego que es capaz de hacer el número 2 del 1 o sea cuando Suárez tiene que ir al sacrificio lo hace y Cavani el que anota y viceversa o sea no tenis razón ellos y tienen algo que es muy particular para los centros delanteros pero entendiendo una de las cosas que tiene Uruguay es que son generosos y estos dos entienden muy bien que lo más importante siempre es la selección y siempre se la van a dar el que está mejor ubicado y siempre van a hacer el esfuerzo para que el que esté mejor ubicado llegue en mejor posición de gol y estos dos se complementan muy bien si tiene razón en eso y bueno yo no sé no sabemos hasta este momento el jueves primero de octubre si Cavani o no va a ser parte de la nómina yo creo que sí porque a Tavares le gusta el los procesos le gusta continuar con lo que está funcionando y bueno Cavani es un profesional y quizás no esté cintu quizás esté cintu pero aún así es un tipo extraordinario y bueno Suárez con tres prácticas en el Atlético de Madrid demostró que está en muy plena forma todavía tiene el cabezazo todavía tiene el control no hay equipo en la liga española más uruguayo que el Atlético pues ahí que yo creo que el día que el Cholo Simeone agarra a Argentina Argentina la va a romper porque el Cholo le va a dar a Argentina lo que Argentina no tiene ¡pero cállate la boca! ¡Cállate la boca! ¡No! ¡No estés no estés no estés preparando al rival ¡loco! ¡por favor! ¡papas fritas! lo que hoy día no tiene Argentina le sobra el Cholo Simeone está demostrado en el Atlético de Madrid está demostrado bueno lo que es Suárez y Cabana y eso es más o menos lo que nosotros creemos que va a ser Uruguay más o menos así como lo describimos pareciera que Uruguay es una máquina Chile también tiene lo suyo la nómina de Chile yo no la critico o sea a ver oh tan complicado hablar de Chile pero voy a tratar de de tranquilizarme de poner la pelota contra el piso de no ir así no no la pelota contra el piso y tratando de jugar ¿qué me pasa con la con la nómina de Chile? le falta altura primero en Uruguay desde siempre desde siempre tenía este tema de los buenos cabeceadores y Uruguay con el con el el titular que tuviste el equipo titular tenía 5 buenos cabeceadores 5 por lo menos sí sí y en Chile en la nómina en la nómina tenía Arturo Vidal y tenía Sierra Alta si es que dije Sierra Alta también pero tiene razón los únicos que cabecean son Vidal ofensivo y Sierra Alta defensivo y no hay más la otra opción o sea una opción es marcar estos dos monstruos arriba con stopper ¿cachai? con marcación personal que así lo hizo Jara el único Jara que ha jugado a la pelota bien que bien así lo hizo Jara con Suárez pero Jara es más mañoso que vos te acuerdas te acuerdas que le agarró el pirulín sí Jara es como Potter ya pero en pelota parada estamos fritos pelota parada ¿cachai? no tenemos como eso me preocupa también hay que decir que hay alguna ausencia en Chile que me preocupan y otras que yo hubiese preferido o que le hubiese toda una oportunidad por ejemplo me preocupa que no haya nominado el que novena también estoy de acuerdo porque no tenemos alternativa por la izquierda y Sebastián Vega va a ser el hombre por la izquierda y está le van a pegar tenés con seguridad que todos los buenos para la pelota de Chile le van a pegar pero Sebastián Vega tampoco tampoco ha tenido un desempeño tan grande por la selección en Chile entonces un desempeño que uno le permitiera decir es alguien indiscutido o es la opción que tenía me preocupa la estatura de los centrales porque es muy probable que juegue con Paulo Díaz que tiene buen rechazo pero al igual que Gary Medel tiene un buen rechazo pero con con vuelo cuando van corriendo pero no en punto fijo como si lo tiene Vidal entonces ahí me preocupa me preocupa o sea yo le hubiese dado una oportunidad ¿sabía quién? a Luis Jiménez de Palestino bueno era una oportunidad para él lo visto ¿cachai? porque Pinares no es 10 no es 10-10 es más 8 ¿te acordás? ese 8 del barrio el que acompaña al 10 ¿cachai? ¿cachai? pero no hizo Gustavo ver a un creativo más más creador si me preguntas creo que lo que con lo que llegamos bien es con las figuras de Europa llegamos bien llegamos bien con Vidal que llega con confianza llega con con ritmo llega jugando eh para el equipo y con Alexi llegamos muy bien con Alexi Alexi entendiendo una nueva función ya eh aprendiendo a leer mejor el partido cuando tiene que tocar cuando tiene que encarar eh y eso te llena te motiva te llena eh lamentablemente no llegamos con un delantero y hace mucho rato con un delantero que provoque daño ¿cachai? porque ya Sánchez no es no es ese puntero encarador que era capaz de driblar a tres, cuatro jugadores ahora está más para para dar el último pase tampoco está para definir nunca ha sido un definidor eh neto a pesar de que tiene eh eh la mayor cantidad de goles por la selección pero no es un definidor neto entonces me falta me faltó ese delantero que pudiera felicitar eh ahora lo más probable es que si Edu Vargas hace un gol nos tape los cinco se quiere así pues Guarelo lo ha dicho una y otra vez y uno le toca nada más que estar de acuerdo es de los tipos raros que no necesita participar del juego pero su ubicación tiene una inteligencia que el tipo se ubica en referencia a donde está la pelota pero al mismo tiempo se ubica en referencia a donde está la cuestión que que le llega un rebote o que recibe pum y la mitad de la pelota es que va a patear cerca del área o dentro del medio van a hacer gol tiene muy buen tiro de media distancia y al igual que Forlán ¿te acuerdas de Forlán? que Forlán no tenía que eh alejar tanto el pie del balón para pegarle que Forlán le pegaba bien de ahí eh de esa forma sin alejar tanto el pie eh mira si es que yo este partido como si me tocara a mí dirigir ya cosa que es muy compleja porque uno a veces dice no que hay que pararse así una cosa es como te paráis otra cosa es como planificáis y otra cosa es como desarrolláis los movimientos dentro del partido pero yo creo que debiéramos jugar de chico a grande compadre no o sea hay que estar arropado yo estoy de acuerdo contigo que uno en un planteamiento más o menos lógico debería tener una línea de cuatro y quizás tres volantes que estén detrás de la línea de la pelota por ejemplo con estos tres volantes tomando en consideración la lista que nos entregó hoy día Rueda quizás tener como volante central a Baeza a Charles Harandri y a Pinares quizás yo discúlpame estoy de acuerdo contigo en el esquema yo también estoy de acuerdo con cuatro y tres más de corte pero yo pondría de volante central alguien más de corte a quien tenés vos por ahí que yo no lo tengo lo que pasa es que Baeza Baeza es un buen volante central pero creo que este tiene más fútbol ahí me echa echo de menos a un pica piedra a un Esteban Pabez un Esteban Pabez un Esteban Pabez echo de menos a un al Carmona de hace diez años atrás ¿me entendí? alguien alguien que haga la pega de pica piedra y lo acompañáis con dos volantes mixtos ¿sabes qué? Esteban Pabez a mi gusto era el reemplazo natural de Pulgar porque además de tener el fútbol y tener el estado físico de un tipo más o menos joven tiene la envergadura y tiene la choreza ¿a ver qué te pasa? ahora ¿sabes? ahora que dice ese aspecto de la choreza a mi algo que me preocupa cada vez que Chile cada vez que Chile sale a jugar a los Peace Bull como tú decís a nuestro Peace Bull así como ¡Holy culiao! sale a chorarse con Uruguay pierde las veces que Chile ha jugado y se ha tratado de alejar de de esa propuesta que Uruguay pone con todos los equipos no tan solo con Chile con todos los equipos cada vez que Chile se aleja de esa propuesta Chile ha terminado doblegando Uruguay porque Chile tiene mejor toque de balón que Uruguay porque los chilenos tienen mejor toque tienen mejor asociación colectiva y hacen que Uruguay corra detrás de la pelota lamentablemente cuando Chile llega al choque pierde porque no porque la carne Uruguaya es más rica y es más contundente que la chilena no y tenés razón y además que yo quiero creer al mirar la nómina que esa es la apuesta de rueda que él apuesta a tener una línea de cuatro atrás de jugadores que están en un buen nivel defensa y luego tener un medio campo que va a correr que va a meter pero luego va a a administrar la pelota y esperar que los dos que estén arriba ya sea Vargas, Sánchez y quizás Vidal te interrumpí te interrumpí justo en el medio campo ¿a quién ponés de enlace de creación? yo ah mira hagamos una una un once más o menos así que tú y yo yo y tú pero que no nos escuchen los uruguayos con 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 la defensa a ver a quién poní primero desgraciadamente tenemos que partir en el arco ya ahí ahí tenemos un una falencia importante o sea no tanto por lo que ataja Arias por lo que trasunta por lo que trasunta hay dos aspectos que Bravo supera Arias o tres si quisierais denominarlo así uno es la experiencia de 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 trabajar y de jugar en un medio europeo hace muchos años el loco le ha tapado goles a Ronaldo le ha tapado goles a Suárez o sea es un tipo que sabe cómo enfrentarse a grandes delanteros el otro es el juego con los pies y la salida partimos entonces con Arias al arco porque no hay más ahora ¿qué hace Brian Cortés? no voy a poner a Brian Cortés por weón no a la derecha evidentemente está el Guaso él sabe lo que hace y si el Guaso no está a a Paulito Díaz no más por un barrilete no hay más o quizás a Guillermo Soto pero yo me inclino primero por Pablo Díaz ¿te parece? bueno a mí me gusta el Guillo Soto pero esto es un spoiler para la próxima a mí me gusta el Guillo Soto de local para Colombia es más punzante loco ya puede ser bueno y en los dos centrales yo creo que para mí me hubiera encantado haber visto una vez más a Medel con Maripán pero Maripán está está tocado y vamos a tener que probablemente vamos a ver a Medel la lógica se dice que va a jugar a Sierra Alta con Medel porque es un tipo que además de tener la altura viene del fútbol inglés y viene antes del fútbol inglés de haber estado en Italia es un hombre que debería ayudarnos con el cabezazo defensivo para luego a mí a mí con Sierra Alta me pasa lo mismo que me pasaba con Claudio Maldonado cuando jugaba de central ¿ya? que lo encuentro muy inocente puede ser es que no ha jugado mucho por la roja ha jugado lleva mucho tiempo afuera pero no ha jugado por la selección cuando Claudio Maldonado jugaba de central era era muy inocente y el mañoso era Lucho Mena ¿te acordáis? en ese sub-20 el hueón que se le subía por acá tiraba la camiseta metía el dedito era Lucho Mena y Maldonado era muy inocente a mí me pasa lo mismo con Sierra Alta pero dale y bueno y por la izquierda mira esto otro de los desequilibrios que yo creo que tiene esta selección tenemos solamente dos izquierdos de 25 jugadores uno de Sebastián Vera que es el único lateral izquierdo que convocó Rueda el otro de Pinares volante entonces y a Pinares a Pinares no lo podía hacer bajar de lateral no no él es un buen volante que va a recuperar la pelota y va a llegar al área pero él no sabe de defensa así que bueno ¿a quién quieres poner vos de volante central? con lo que tenemos no tenemos no tenemos ¿sabes? quien hizo un muy buen un muy buen partido de volante central ¿eh? cuando China empató ya 2 a 2 pero fue con otro técnico fue Vidal ¿ya? pero ahí nos está quitando un loco sí pero con el loco porque si retrasas a Vidal nos estás quitando medio gol especialmente ahora que estamos tenemos menos gol que Quiche sí pero los equipos se arman de atrás para adelante yo siempre he creído que se arman de atrás para adelante ¿ya? pero eso pero con este entrenador y con con cómo estamos no no partamos con uno que es ordenadito y que no sabemos con seguridad que va a recuperar y se la va a pasar a uno de rojo que quizás yo creo que es lo que va a estar desgraciadamente no tiene la entrenadura física de Pabé pero es lo que hay decime pero Claudio Baeza lo que puede hacer es hacer la gran charla de Arangui llegar sin pelota arriba y ahí por lo tanto los que jueguen acompañándolo tienen que ser capaces de hacer la cobertura porque es un tipo hábil con la pelota y en la pelota muerta es muy bueno dale bueno y después acompañando ahí en el medio lo lógico es que este Charles Arangui y ahí me queda el acompañante por el otro lado yo no sé si va a dejar a Vidal apoyando arriba a los delanteros algo más libre como ha insinuado varias veces un falso y la pescada yo no sé y por eso yo puse a Finares en el centro decime déjame y no te parece mejor que pongamos en el medio campo pongamos César Baeza a Vidal perdón a Baeza a Claudio Baeza a Vidal más sueltecito pero que parta que parta de la ubicación de Baeza que parta de ahí no que parta más adelante sino que parte de ahí pero más sueltecito y a los otros dos replegados entonces poní por así poner por así decir dos líneas de cuatro un rombo entonces lo poní ahí y lo dejáis que el Juan después sea el mago caca como decía Guudú ¿cachai? ¿por qué? porque ¿qué es lo mejor que tiene Vidal? la aparición si no es la conducción es la aparición entonces a Pinares lo poní más tirado a la izquierda para que apoye a Vegas ¿cachai? dejáis a Claudio Baeza Arturo Vidal y Charly Arángui que Charly Arángui lo podéis poner a la derecha pero tú sabés que se te va a cerrar ¿cachai? ¿te parece? sí y no es un esquema tan rebuscado así como que estemos inventando la pólvora es lo que hay no más pocas de hecho lo mejor que hizo Vidal en esta última etapa en el Barcelona fue básicamente haciendo eso se repregaba dentro de la línea de los volantes pero en el momento que el equipo tenía la pelota se soltaba y trataba de asociarse con Messi o con Messi para después pasársela a Messi y ir a celebrar con Messi pero y bueno y arriba tenemos a los dos que hemos tenido desde que se fue Chupete ¿sabés qué? una de las cosas que nos perdimos yo yo estaba mirando partidos de la Católica y de la U por corte esta cuestión del súper clásico que no vamos a alcanzar a tocar y vi partidos de la Católica del 2016 con Mario Sala y pude ver lo que no vimos y lo que no alcanzamos a disfrutar de ese centro delantero que era el Montesario Nicolás Castillo ese 2016 yo pensé que Nicolás Castillo iba a ser el 9 de la Roja no pero porque mira que lo necesitaba si se necesita ese Pinilla ese Enríquez ¿cachai? que también a mí Enríquez me gustaba mucho el Pinto el hijo de Carlos Pinto también que era un 9 que pintaba pero te propongo que en algún momento porque tú dijiste Chupete Suazo te propongo que en algún momento hagamos un programa de los jugadores no subestimados subvalorados del fútbol chileno o que le falten por ejemplo como por ejemplo como Rubén Martínez ese mismo estaba pensando el mismo el mismo el goleador del fútbol chileno campeón de copas y hasta ahora y que dijo Salah no le dijo o cuál es el otro que también me gustaba cuando era más caro era Rubén Espinosa ya casi casi le decían no pero yo tengo ahí pero eso es para otro momento oye Peter yo creo que Chile tiene que jugar de chico a grande creo que un punto en estas condiciones es bueno entendiendo entendiendo que cuando uno empata de visita no solo el punto que tú te traes a Santiago sino que le estás robando dos puntos a un rival directo que es Uruguay ahora el problema es que no sabemos cómo llegan los dos equipos es culpa del bicho loco lo único que sabemos cómo llegan los jugadores cómo llegan los jugadores y esto puede ir mutando y cambiando durante la semana no vaya a pasar que hay alguna lesión el fin de semana con los jugadores y cagamos cagamos con nuestro esquema más allá de lo entretenido que es jugar al esquema yo creo que Rueda tiene que ser capaz de ahora demostrar que es un buen estratega por los puntos porque todo lo que ha hecho hasta ahora todo lo que ha hecho hasta ahora el partido amistoso y la Copa América era ensayo ahora viene lo de verdad pero si yo quiero ver a esa Rueda estratega a esa Rueda que es capaz de robar puntos afuera y ganar puntos acá haciendo lo que un técnico tiene que hacer trabajo táctico trabajo técnico explotando las virtudes tuyas y atacando las falencias del rival entonces yo creo que eso el esquema que armamos es una hueá que hacemos cuando estamos en el bar no más esa es la idea también cuando estamos tomando para que todos puedan opinar pero es lo que nosotros creemos y más allá del trabajo de la semana no podemos negar que esto es lo que tiene Chile si no tiene más y en la banca tampoco tenemos tú miras para acá y no tenés no tenés un viejo loco que te pueda cambiar el ambiente del partido con el boquillazo con el enganche con encarar no tenés un un Edgardo Davids que te meta que te meta que te meta no tenés no tenés un pieceball que te haga jale culiao no tenés no tenés hay un jugador que yo quiero ver y me encantaría verlo desde el primer minuto en Montevideo es Pinar yo a finales le tengo un montón de pedo a finales yo le tengo un montón de pedo como mira mira si es que yo a mí hay algo que me preocupa mira yo hace un tiempo atrás el partido Chile con con Argentina allá en donde entró Castillo conversé con un viejo con un viejo de allá de la pega que lo tengo harto aprecio porque además el viejo es de estos viejos antiguos que ve fútbol desde hace mucho tiempo pero me ha dicho un par de frases que me han dejado loco ¿cachai? acerca del fútbol acerca de cómo él me ve jugar con un par con un par de movimientos fue capaz de leer mi mi forma de jugar con un par de frases me di cuenta que el viejo sabía y él me decía que esta selección es muy hermética si tú no entras en 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 el en el en el esquema en la dinámica del camarín los buenos no te pasan la pelota ah ya 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 ahora te entiendo ya si Pinares no es parte de esta generación si Pinares no tiene la perso o no le cae bien a Vidal por ejemplo a lo mejor no le pueden pasar la pelota ¿te acuerdas que en algún momento eso dijo Bielsa que le pasaba a a Esteban que dijo que le costaba adaptarse al 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 grupo no era que le costaba adaptarse sino que había nuestros cabrones por ejemplo yo ahora que tú dices esto se me viene a la mente lo que pasó con el con este monquisario de la Gata Fernández en la U era un muy buen jugador de hecho venía antes de la U de una buena campaña en Argentina y se fue de la U me parece que a Brasil y también le fue muy bien y es que nunca estajó en la U pero las condiciones y él tenía las ganas de hacer las cosas bien en la U pero simplemente no se vio y quizás es por eso que tú dices porque ojalá que no sea así porque tenemos tan poco y un tipo como Pinares fuerte con temperamento con buena técnica con gol pucha que lo necesitamos sería un excelente y surdito y sería un excelente complemento a Charles y a Vidal y a Peter ¿Te parece que cerremos acá? Sí para los amigos y las amigas somos la pichanguita terna este es el segundo tiempo del capítulo 5 y bueno como dice el Peter somos huevones hablando como boludo Peter desde acá un abrazo un abrazo Marilete un abrazo a todos los amigos cuídense ganémosle al bicho ganémosle a Uruguay ganémosle a Uruguay ganémosle a Uruguay ganémosle a Uruguay y que no y que Arias no se van a tener una cagadita loco es lo que le pedimos al equipo si el equipo cumpla y le pedimos el Ili Benil el Ili Benil el Ili Benil con la pierna fuerte mirar al horizonte y bueno defender el escudo patrio loco un abrazo Marilete nos vemos nos vemos la próxima semana loco con Colombia y con el análisis de el partido chile-uruguay dale un abrazo nos vemos Christian vamos chile eeeh 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 eeeh